bienvenidos a los resultados de costa rica domingo 24 de julio del 2022 nuevos tiempos y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es tres monazos y el número ganador es tres monazos y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es el número en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación vídeos con resultados anteriores y y y y y y y